En esta ocasión vamos a hacer un video muy diferente al que estás acostumbrado porque hoy vamos a platicar con el campeón nacional de Catán 2022. Si esto es algo interesante te recuerdo que yo soy Raúl, estás viendo la mula de güeros y abrimos el juego. En este video vamos a intentar hacer varias cosas. Primero va a ser una plática entre Pachi y yo sobre el juego de mesa, Catán en particular, por qué le gusta, etc. Pero al mismo tiempo vamos a estar analizando el tablero que se jugó durante la final y les vamos a ir dando tips para que ustedes también puedan mejorar su juego. Ahora, pues yo creo que es momento de empezar esto. Y la primera pregunta creo que sería, ¿por qué te gusta tanto Catán? O sea, ¿cuánto tiempo llevas jugando Catán y qué cosas ves en este juego? ¿Cuánto tiempo llevo? Más o menos como cinco años. Ok, es bastante poco. Sí, o sea, para lo que lleva de vida en el juego. Sí, sí, sí. Bueno, me gusta mucho, no sé, supongo que el tema de negociación, la estrategia, la manipulación de la mesa. O sea, me gusta el tema suerte porque también es esa incertidumbre de qué va a pasar, qué va a caer. En general, para los que no lo saben, Pachi es un jugador de juegos de negociación bastante fuerte. Siempre te hace un buen trade que dices, nada más no lo aceptaría porque lo está haciendo Pachi. Este, pero supongo que te llevas todo eso a Catán, pero ¿cuál fue el concepto que te enamoró de Catán? O sea, cuando lo viste, ¿fue tu primer juego de mesa de diseñador? Fue mi primer euro, sí. Lo conocí por un amigo que se llama Piña. Me invitó a jugar justamente después del recalentado de Navidad. Me invitó a su casa, me dijo, compré un juego, vamos a jugar. Y desde entonces dije, wow, o sea, está padrísimo. Creo que me gusta que tenga un fin. O sea, que sabes, que no es como Monopoly, que sabes, puedes estar dos horas. Sabes que esto es a diez puntos y se acabó. Y que si se alarga mucho es porque no hay trigo en el juego. Exactamente, ¿no? Pero justamente creo que lo bonito del juego es que no sabes quién va a ganar, cómo va a ganar, porque hay diferentes maneras de ganar. Entonces, pues creo que eso también está padre, ¿no? Siempre estás jugando un juego diferente a pesar de que siempre son los mismos, siempre el modular de un juego lo cambian. En mi experiencia personal eso fue precisamente lo que a mí me enamoró de Catán. Y inicialmente cuando yo no sabía tanto también creía que era un juego perfecto porque cada juego necesita una estrategia diferente y una negociación diferente. Además de que cambia dependiendo de qué personas estén en la mesa, ¿no? Mucho. Tú eres una persona como muy vocal cuando está en las mesas y suele hablar mucho y controlar la mesa a través de un diálogo que eso lo haces extremadamente bien. Para la próxima ya sabes. Nada, es cierto. Pero sí, o sea, justamente creo que hay perfil de jugadores. O sea, justamente en la final había un chico, Lalo, que es muy callado, pero juega súper fuerte. Entonces, el hecho de que sea tan callado pues también es como difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, nunca interviene en el de no puede cerrar eso. O sea, es una tontería le estás regalando a la ciudad. No, no lo hace. Ok. No lo hace. Juega muy fuerte y justamente es como que, ¿qué estás jugando, canijo? O sea... Ah, claro. Pero bueno, o sea, al final de cuentas, este... Creo que la mayor parte de este juego es negociación, es hablar, es manipular, es intervenir. No sé si se pudiera ver estadísticas, pues usualmente las personas que ganan es que hacen más trades. Estoy casi seguro. Entonces, este, solo no puedes ganar este juego. Sí, es de las partes más... Es muy raro que el juego te permita ser autosuficiente, entonces te obliga a hablar con los demás. Y a mí inicialmente me gustaba como para romper el hielo porque es, no te conozco, pero te tengo que hablar. Ajá, no. De hecho, en la final, así, una chica de Guadalajara, Denise, lo primero que dijo fue, oye, pues cuenten un chiste, ¿no? Porque la neta, estoy súper tensa. Hay quien diga algo menso rápido. Sí, pues yo para eso me vestí, ¿no? Entonces, esto... Pues sí, la verdad. Incluso yo creo que en torneo, ya hablando en torneo, el juego se juega desde que te sientas a la silla. Ok. Porque, este, en ese momento ya tienes una postura, ya tienes un perfil, ya empiezas a ver, hablar y demás, y empiezan a ubicar. Y en eso, por ejemplo, tú cuando juegas en torneo, cuando juegas casual, ¿cambias algo? Porque sabes que van a ser juegos repetidos uno tras otro y que te puedes ir armando un perfil y hasta cierto punto ponerte un blanco atrás de la espalda. Sí, sí, sí cambio a diferencia de jugar, no sé, entre amigos. Obviamente no le echo tantas ganas como cuando juego entre amigos. Este, si hay que chingarse a alguien, pues lo chingas nomás y ya. Este, pero en un torneo, en un torneo te la tomas en serio. O sea, tienes que, como en ajedrez, pensar todas las jugadas y visualizar dos o tres jugadas, este, a futuro, porque una mala decisión te cuesta el juego y te cuesta, pues unas... No, este, al menos dos turnos atrás o algo así. Y unas cuatro clases de terapia, unas terapias ahí, porque sí, este, sí es doloroso. Y este es un juego que remontar es especialmente difícil y ya con ese sentido, por ejemplo, este, en posicionamiento inicial, este, que es probablemente la decisión más importante que tomas en el juego, es cuáles van a ser tus primeros recursos, porque eso te dice como qué estrategia vas a seguir a lo largo de todo el juego, ¿no? Justo. Y alguien experimentado puede ver desde tu primer poblado, ya sé qué vas a hacer, tú vas a jugar a development. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en el tablero que se jugó, yo diría que tal vez la posición más fuerte es esta. ¿Tú qué opinarías de esta jugada? Sí, bueno, primero también creo que es importante mencionar que en torneos, quien viene rankeando más alto decide si inicia el juego, segundo, tercero o cuarto. Entonces, dependiendo de cada tablero, pues, este, podrías escoger, ¿no? Si te convendría cerrar, tal vez, el cuarto y poner doble, por el tema de que hay arcillas con maderas. Y el camino gratis. Y es un camino inicial, justo. Pero en esta parte, pues, bueno, yo venía rankeando, terminé en el segundo y dije, bueno, tú vas primero. Pero, entonces, este, sí la pensé, sí me tardé con unos cinco minutos, sí visualicé esta parte, pero también está muy sabrosa, ¿sabes? Sí, dije, no, está, está muy, 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 este, muy fuerte. Sí, sobre todo cuando todavía hay bastante oveja, ¿no? Sabes que vas a ser el jugador de development. Ajá. O sea, bueno, no sé, igual tú dime cómo, cómo visualizas tú un tablero, ¿no? O sea, por números, por recursos, por... Yo soy un hombre de mates en general. O sea, siempre juego con probabilidad dentro de mi cabeza. Y lo que hago es apostar. Yo creo, y ahí salvo tu mejor opinión, que normalmente en los tableros es mejor ser el cuarto para poder poner dos lugares relativamente intermedios en lugar de uno muy bueno y uno muy débil. Este tablero es una de las excepciones. Creo que es mejor ser el primero o segundo. Y la otra, yo siempre suelo jugar a diversidad de números. Porque si no tengo cartas en mi mano, no puedo entrar al juego porque no tengo con qué negociar. Entonces, yo prefiero rodada que la mayoría de las rodadas me estén dando algo. Entonces, prefiero jugar a números fuertes con diversidad de números. Y los recursos por el que me preocupo usualmente es trigo. Y suelo favorecer estrategia trigo-piedra-oveja, ¿no? Para el mejor development. Sí. Es difícil ganar con caminos, pero vas, dame la conga. Pues, mira, en este tablero sí no dudé en ponerme en la mejor posición. Por eso decidí ser primero. Y pues a sabiendas de que todo mundo te va a atacar, no te puedes poner tan fácil, ¿no? Entonces, yo decidí ponerme en esta parte de aquí porque justamente estoy al lado de un desierto. ¿Quién te va a querer tapar al lado de un desierto, no? A pesar de que hay un 8 cerca, sí, mi idea era llegar allá. Sin embargo, me fui hacia los puertos con la intención de que, pues bueno, si en un futuro alguien se ponía aquí, pues tenía el puerto 3-1, ¿no? Tu prioridad en este punto era irte a puerto de ladrillos, ¿no? Porque tienes un 5 fuerte y es un recurso que pierde valor. Sí, sí, sí lo pensé. También tener ese puerto de ladrillos hubiese sido muy bueno. Pero también dije, ese 8-6 es muy bueno. Con un puerto de ladrillos está buenísimo también. Entonces, sí lo puse ahí más yéndome al 3-1 porque esperando que nadie se pusiera allá, ¿no? Pero también con esa idea de que en algún momento alguien se va a poner ahí y si se pone, pues bueno, ya tienes esta otra opción. Ser el primero es tener opciones. Entonces, por eso no me fui acá. Se lo dejaste abierto al segundo. Que yo supongo que él sí hizo esta jugada. Sí, sí hizo la segunda. El segundo hizo esta jugada y pues fue una buena jugada, pero también ese 3 no me convencía. Sí, sí, es un número débil, pero tienes el mejor trigo del tablero. Y si no van a jugar en estas esquinas, no hay trigo. No, y también, ¿sabes? El hecho de que los números rojos no tengan al lado un número más fuerte, más que el mismo rojo, o sea, por ejemplo, un 8-10 con un desierto, un 8-3-4, un 6-3-11-5-11-12. O sea, está muy... Sí, noté que es un tablero muy balanceado. Está muy balanceado. Y que ninguna posición inicial te da como para jugar a development atascado. Entonces dije, no, prefiero irme a los números fuertes. Sí. Fui a números fuertes y me fui a la posición en que pude haber ido a crecer más, ¿no? El pex fue mi segunda posición. O sea, se pone aquí primero este chavo. El tercero yo supongo que fue por acá. El tercero fue aquí. Fue aquí. Que dije, bueno, ya viene a... ¿Meta? Viene a caminar, sí, sí. Fue aquí. Viene a caminar. El segundo, segundo es rojo, es esta chica. No me acuerdo cuál puso primero. Pero le dejaron todo este lado libre. No, cañón. O sea, ¿no te parece que esta jugada es como... Le estás regalando la mitad de talerón jugador? Sí. Sí, sí. Pero, pues bueno, cada quien su decisión. Sí. La chica se puso aquí yéndose, creo que hacia acá, no me acuerdo muy bien. No recuerdo bien. Ah, no, se fue para acá. Y su segunda posición fue esta. O sea, y dije, está interesante, va a empezar con sus caminos, ¿no? Sus dos maderas y una arcilla. Juega un trigo un poco bajo. Pero, bueno, supongo que va a llegar en algún momento a este puerto. Esa era su idea. Pero estar despiedrado desde el principio. Sí, sí, sí. O sea, porque esta posición no creo que vaya a durar el setup. O sea, alguien intenta estas dos y no tiene piedras. Ajá. ¿Alguien hace bloqueo? Y justamente creo que fue la chica de amarillo, Denise, que se puso... Había dos mujeres en la mesa. Había dos mujeres en la mesa y los hombres. Sí, la verdad está padrísimo. Sí, de súper nivel, la verdad. Muy, muy buen nivel en esa mesa. Denise se puso aquí y se fue para acá. Entonces, dije, bueno, este vato de azul se va a ir aquí. O sea, estoy seguro que se va a ir aquí o acá o allá. Necesita vejita, ¿no? Necesita madera, necesita, dije, puerto trigo. O sea, la verdad, yo siendo él, me hubiera apostado todo a development y me hubiera ido a jugar, este, tal vez acá. Ahí se fue. Ahí se fue. Justamente en ese puerto. Esto es una posición extremadamente débil porque si el resto de los jugadores se coluden y te bloquean aquí, no hay Dios que te salve. Sí, no. No, no, y el tema de este chavo es que sí jugó muy fuerte en development, pero no tenía construcciones. Sí. Entonces, bueno, se pone acá y a mí me la puso muy complicada porque no sabía si irme hacia acá. O sea, si me ponía aquí, o sea, jugaba sin madera o con una madera muy débil y es. O sea, el otro, el azul se puso aquí, ¿no? Ese fue su cierre. Con un camino hacia el desierto. Con un camino. ¿Apuntando a llegar acá? Apuntando a rodear el ocho, sí. Sí, entonces, este, yo, o sea, dije, no, qué cabrón. Y luego vi, luego vi esto y dije, no, cada ocho le va a dar, sí, una development. Todo esto suena, tú estás muerto, no puedes venirte. No puedo hacer nada. Ajá. Y tus únicos dos lugares o son aquí o es acá, ¿no? Ajá. Y lo pensé mucho y dije, no, hombre, o sea, no sé qué va a pasar, no sé, no sé. Y me terminé yendo a este lugar, que creo que era el peor lugar. ¿Aquí? Que pudieron haber escogido todos. Ajá, me fui aquí, me fui al Puerto Trigo con un dos de borregos y un cinco de madera. Ok. Esperando que estos cincos me dieran caminos, esperando que cayera un cinco y tuviera un camino. Ok, ok, ya te entiendo. Entonces, crecí hacia el centro, vi que nadie estaba creciendo hacia el centro y dije, en algún momento voy a llegar a ese 4-9 y este, y con la bendición de Dios me hago un camino, ¿no? O sea, sí. Aquí, aquí, aquí pregunta porque genuinamente yo hubiera intentado venir acá. Ajá. ¿Por qué no te gustó este lugar? Hubiese sido un lugar muy de salero. O sea, hubiese sido un lugar en el que siempre ibas a estar tapado en tu 10, en tu 8. Porque tarde o temprano alguien agarraba la ventaja y, pues, se te perdía. Ah, entonces te ibas a morir con el azul. Ajá. Sí, no, y aparte tenía ya el 10. Entonces, este, ya tenía trigo. Me faltaba, sí, bien el borrego, pero el borrego trae un número muy fuerte. El borrego trae 10, 6 y 8. Y dije, cuando ves esos números y no son tuyos, estás de acuerdo que alguien te los va a cambiar. Sí. Alguien va a necesitar en algún momento cambiarte un borrego de ellos. Los borreguitos aquí van en el matadero. Y, por ejemplo, ¿qué no te gustó de esta profesión? O sea, que no tenía borrego y que, este... Pero con camino de mano aquí, este... Tal vez era más fácil amenazar a sacar, ¿no? Sí, no, no me gustó, no me llenó. Dije, y te voy a ser sincero, yo soy muy de, como de vibras y de así. Y, la verdad, o sea, ese mismo día, en la mañana, me desperté a las 5 de la mañana. No tenían despertador, o sea, mi mente se despertó a las 5 de la mañana. Y dije, ¿qué onda? Es una señal que yo tengo que poner un 5, señor. ¿Qué onda, no? O sea, no, no. Es el cosmos diciéndome eso. Me levanté a las 5, 5 de la mañana. Y luego, haz de cuenta que las chavas estaban teniendo su plática y yo estaba concentrado. Y, este... Y ella me... Las chicas dijeron dos números. O sea, en su plática, así, este... Ok. Random. Dijeron dos números que no tenían que ver con el tablero. Pero que decía, este... Creo que tenía dos hijos o algo así. Ay, tengo dos. Y alguien más dijo un 5, ¿no? Entonces, dije... Vete al 2. O sea, el universo quiere que te pongas aquí. Sí, así yo dije... Vi todo eso y dije, nada, voy a poner aquí, ya. Total, es un buen puerto. Este... Son los recursos que me hacen falta. Son buenos números. Digo, si cae un 2 en algún momento, ¡guau! Sí, el 2 en algún momento va a pagar, pero 5 es... Y nunca pensaste que era mucho apostar el 5. Sí, sí lo pensé, pero, pues... O sea... Ok. O sea... Sí, dije, voy a ganar. Sí, sí. O sea, tarde que temprano. Ok. Sí, después de justamente ganar, un chavo se acercó y me dice... Este... Que... Que... Como que le hiciera un puche a mi jugada, ¿no? De mi segundo... Mi segunda posición. Pero que... Que Zal, o no sé quién más, este... Comentó y dijo, ese güey sí está sabiendo jugar. O sea, ese güey sí sabe jugar hacia dónde va, ¿no? Ok. Entonces, creo que estuvo bien. Al final de cuentas, llegué a... A tener una casita aquí. Ok. Y los 5 empezaron a surtir sus efectos. Que en un momento tenía 3 caminos en mano. Y pude taparle al azul su crecimiento hacia el 8. Ah, y lo horcaste. Y lo horqué. Entonces, este... El azul, pues ya... Así como que... Bueno, no tengo rodeado el 8. Me voy a ir para acá. Pero, bueno, si quieres... Entonces, aquí, lo que tú dirías como a manera de tip es... Desde tus primeros dos poblados, ten bien claro a dónde vas. ¿Cuál es la estrategia que vas a seguir? Y no te desvíes. Sí. Y también, como buen tip, es... Creo que si abres el juego, como en Mulegueros... Ah. Este... Que te escoges la mejor posición, también lo cierras. Entonces, ya está todo posicionado. Ya sabes que nadie te va a tapar tu segunda posición. Escoge la mejor. Escoge hacia dónde vas a ir. Porque sabes que nadie te va a tapar aquí, en la siguiente jugada. La siguiente jugada es tirar dados. Entonces, este... Pues así fue. Así fue. O sea, y para esta posición, tú predijiste dónde creías que iban a estar los ladrones. Por ejemplo, aquí. Y era la razón por la que no te viniste aquí. Sí. Y creíste que el otro ladrón iba a estar... También, si tú ponías en este 10 acá, ¿no? Sí. Yo siempre creí que iba a estar en este 8. En este 6, que está compartido. Realmente no comparten números fuertes entre los que estuvimos jugando. Y, pues, no. Se la pasó casi en el 9. Ya al final, este... Con la chica de rojo, se pasaba en el 6, en el de acá. Porque ella tenía el puerto borrego. O sea, no es cierto. El puerto borrego lo tenía la chica de amarillo. Pero sí, sí estuvo bastante fuerte. ¿Y cuáles fueron los puntajes finales? ¿Sí estuvo cerrado o hubo alguien que quedó muy rasgado? Este... No te voy a mentir. No me acuerdo bien. Pero creo que el azul cerró en 7. Ok. Este rojo cerró en 9 u 8. Y también el amarillo entre 9 u 8. Y tú 10. O sea, 10. Solo como corrección, el rojo sí empezó aquí. Empezó con piedra y camino. Entonces fue así. Dirigiéndose bastantes... Tres caminos hacia acá. Bastante hacia acá. O hacia allá, no sabemos. Y con... Tal vez la piedra le falta madera para hacer un motor de caminos. Pero claramente amenazando este espacio. Amenazando. Sí, justamente. Entonces, la verdad, le salió a la chava. Sí, pero claramente aquí a este jugador ni... O sea, no tenía ni el potencial. Tendría que sacar la carta de carreteras. De carreteras. Y aquí pues este... Tampoco se ve que tenga muchas intenciones por la puntería de sus caminos. Exacto. Sí. Sí. Y ya pues estaba entre estos dos, ¿no? ¿Tú dirías que notaste un error, algo crucial en la partida? Alguien que se haya equivocado y hayas dicho... ¿La regó? Puede ser que sí. Tal vez no errores, pero sí hubo como jugadas que decían... Ah, no más. El hecho de que le haya tapado aquí con mis tres caminos bajoneó y cambió su estrategia del de azul. Ya. La estrategia cambió. Este, un momento en el que Amarillo estaba haciendo un larges, este, longues, y estaba construyendo así y así. Entonces construyó mucho camino. Digo, al final de cuentas se le estaba dando, lo estaba financiando, pero también se echó encima toda la mesa por el hecho de que traía caminos. Ajá. No, y el camino siempre es como muy amenazante, ¿no? Sí, es muy amenazante. Y jugarlo a temprana edad del juego, pues también te echas encima a todos, ¿no? Sí. Pero pues en sus caminos, pues terminó tapando también a el azul. Pobre azul. Imagínate cuántos turnos pasaron para que el azul no pudiera hacer un camino y el amarillo sí. El cinco estaba cayendo mucho. Ok. Y en una de esas, Rojo también empezó a competir por caminos, das de cuenta que, pues, llegó acá, ¿no? Y dijo, voy a hacer un camino, pero para evitar que deje de crecer el amarillo. Entonces dije, toma, te lo pago. O sea, te lo pago. O sea, me negoció con una silla o algo así. Dije, ¿qué vas a hacer? Ah, esto, toma. Porque yo sabía que en algún momento tendría caminos, ¿no? Entonces, ella, sabiendas de que yo iba a tener caminos, porque yo estaba como... A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Tú todavía, tú en caminos todavía estabas débil y estabas financiando el camino a alguien más? Sabía que si no frenábamos al amarillo, ganaba. Ganaba con caminos, con poblaciones y tal vez con un caballero más. Tenía dos caballeros. Ah, ok. Y tenía buena ciudad. Entonces, teníamos que frenarlo. Teníamos que pasar esos dos puntos a otro lado. Ok. Entonces dije, toma, te lo financio. Se la llevó por como por un turno o dos, porque al siguiente turno se lo rodeó. Entonces, pero estuvo bien. O sea, fue como que cuestión de estrategia. ¿Y tu punto ganador fue esa explosión en caminos? Tal vez, tal vez, porque, o sea, justamente rojo a sabiendas de que yo, yo ya estaba por acá. Entonces empecé a, empecé a hacer así y creo que así, ¿no? O sea, el muro de Berlín. Ajá, entonces el rojo me dice, pues, negóciame un río más, ¿no? No sé, todavía no había tenido que construir nada. Ya, le dije, bueno, toma, le di para un camino. Me pasó, creo que una piedra o algo así. Y me dijo, te vas a enojar. Y yo, mmm. Y empiezo a hacer así. Yo, madre. Pero ya no tenía cartas. Ya no tenía cartas y no construyó. Entonces, yo al siguiente turno, mientras no cayera siete, no había problema. Y ya tenía el poblado en la mano. Lo pagué y construí. Y también la corta. Entonces, ya también frené su camino. Y todavía me quedaba como a mí para crecer, ¿sabes? Ok. Fue una cuestión de mucha suerte. También, o sea, siento que sí hay suerte en este juego. No es toda. Sí, sí, no es toda. Este, pero me salieron las dos cartas de desarrollo de carreteras. Entonces, por eso estuve financiando también esos caminos. Ok. Tú hiciste una explosión de tres caminos y otros cuatro que tenías por desarrollo. Sí. Sí. Entonces, esa carta era mía. Ok. Esa carta era mía. O sea, como que... Creo que terminé yéndome así. Y ahí preguntas. Es muy raro ver esto en Catán, pero blofear tus cartas de desarrollo es extremadamente difícil. Normalmente, cuando tienes un punto de victoria, toda la mesa y sus mamás saben que tienes un punto de victoria. Entonces, en este caso, tú blofeaste que tenías otra cosa. O sea, los aguantaste y cocinaste muchísimo la jugada. Fíjate que, enlazándola con tu pregunta de qué error se cometió, tal vez fue eso. Me blofeé y guardé mi carta de carreteras. Cuando pude haberla hecho y hacer esto, me tardé. A mí, justamente, si era cargador. Lo de tarde y hizo eso. O sea, pude haber hecho, tal vez, un camino más grande. Pero de tarde en hacerlo. Y te quitabas algo de presión, porque si todo el mundo creía que tenías puntos... Sí, también te empiezan a atacar. Justamente, igual como ti, si ves que alguien está teniendo así sus cartas y no las está usando, tápale donde más le duela. Y si no lo levantó con un ladrón, es un camino. Es un punto de victoria. Es un punto de victoria. Estoy seguro que eso. O si no lo es, igual puedes leerlo, tal vez sea un monopolio, que se está ahí cocinando para que en su momento, ¡pam! Pero, si es un punto de victoria, si es, no sé, tercera ronda, y le quieres ver, adivinar si es un ladrón, tápale un buen número al que está blofeando y lo tiene que destapar. Lo tienes que hacer que use ese ladrón. Y si no, pues es un punto de victoria. Sí, y cuéntalo como si fuera punto de victoria y tú juegas que él tiene uno más. Ya, si la sorpresa te da que es un monopolio. Ajá, que es un monopolio cocinadísimo. Un lonoli ya. Sí. Ahora, hablando del monopolios, ladrones, etcétera, hay una estrategia que no sé siquiera si es válida en torneo, pero que sí he visto ejecutar. A mí no me gusta nada, nada, nada. Pero tú juegas con extorsiones, trata futuro, etcétera. Pues, mira, justamente esto de extorsiones y... Ajá, el de, oye, nada más para que sepan a lo que me refiero es, oye, no te pongo el ladrón si me das una carta, o lo voy a poner, te voy a bloquear, pero le voy a robar al otro. Eso es a lo que me refiero con extorsión. O trato futuro es, este, me das tu siguiente oveja y algo más. Entonces... Particularmente en torneos no me late, ¿no? Pero entre amigos, cómo me gusta hacerlo. O sea, sientes que eres, no sé, algún narco o algo así, cobrando piso. Entonces, justamente cuando empezaba a jugar este juego, este, con mi grupo de amigos de ese entonces, pues era así de, oye, cámbiame tu trigo y no te robo, le robo al otro. Está bien, vale, pero qué mala onda, ¿no? Pero ya conseguía estos recursos y eso creo que fomenta la negociación. Digo, es una mala negociación, pero al final de cuentas es una negociación válida, ¿no? En torneo, no me late hacerla, pero si la mesa se está prestando a eso, tienes que entrar. Tienes que entrar porque la mesa es parte del juego y si te estás quedando fuera, también vas a tener pocas probabilidades de ganar, porque la otra persona va a aprovechar eso. Exacto. Entonces, tienes que meterte a la mesa. Tienes que meterte a la mesa y... A mí, en mi caso particular, esa estrategia no me gusta porque es darle más ventaja a alguien que ya tiene ventaja. Entonces, por eso es de... A mí me dicen, te voy a robar. Dale. Dale, dale, sí. Ajá. Sí, justamente en la semifinal se estaba haciendo eso. Ya hubo un punto en el que de, ah, ya me harté de este juego, róbame, güey. O sea, ya... Pero ya también ya estaba seguro de que iba a ganar. O sea, también era como que, muy bueno, ya... Ajá. En un momento levanto el ladrón y ya tengo otros dos puntos más. Tenía carreteras y pues ya se estaba cocinando nada más una ciudad. Y pues pasó, pero ya, o sea, si no hubiera permitido, si hubiera evitado estar en ese tipo de juego, seguramente no ganaba. Ok. Entonces, tuve que participar en eso. Ok, ok. Y ahora también ya lo tocamos tangencialmente, pero hay dos críticas que son muy comunes para Catán. Una es que la suerte es muy preponderante en el juego y la segunda que es un juego en el que no puedes joder a la gente. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, mira, de suerte, sí hay suerte. Sí, correcto. Sí hay... Yo siento que hay vibras, o sea, que si cae mucho el 7 es porque, güey, o sea, yo siempre digo, la mesa está muy cargada, tratas de hacerlo diferente. Echas la culpa al dado. Sí, pero al final de cuentas son matemáticas, son probabilidades. Sí, al final es mate. Y, pues bueno, o sea, suerte... No te voy a decir que sea un 10%, porque no lo es. O sea, sí tal vez un 20, 25% de suerte, porque hay puntos de... victoria directos, que te puede salir un ladrón y estás jugando a un punto de victoria y te vuelve a salir un ladrón, es suerte. Sí. Probabilidades, pero al final de cuentas es suerte. Sí, desde tu lado no lo creo. Este... O cuando empieza a salir el 11 súper caliente y... Te cae un 2, ¿no? Ajá. Oye, qué probabilidad de que solo unen dos. Entonces ya en todo el juego ya van como cuatro dosis. Ajá. Y pasa, y pasa. Ajá. Entonces, este... Sí hay suerte, pero es una suerte que a su vez es contemplada, está prevista y por eso están los números, para poderte guiar, ¿no? O sea, qué probabilidad hay de que caiga un 6, un 8, a diferencia de un 12, un 2, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, hay muchos números que son conocidos. Este, cuando tenía mucha menos carga laboral me di que hacer matrices de probabilidad placatal. Y, por ejemplo, encuentras que al cabo de cuatro turnos es 50% probable que alguien rodee un 7. O sea, que si aguantas toda la mesa con tus nueve cartas en la mano, tienes 50% de probabilidad de perderlas para cuando vuelva tu turno. Sí. Este, entonces en este tipo de cosas, digo, es que es un juego muy cantado. Ves la posición inicial, sabes más o menos a qué va a jugar cada quien y sabes como a qué estrategias están apostando. Sí. Entonces, por eso yo digo, y eso es sin descontar la negociación, porque puedes paliar mala suerte con negociación. Claro. Entonces, por eso yo digo, estoy de acuerdo contigo, es como 25% suerte, porque sí la tiene y tienes dados, cartas, etcétera, pero es un juego que puedes controlar bastante. Es un juego social. Exacto. Es un juego que si bien ganas solo uno, te necesitas a los otros tres para ganar. Para ganar. Forzosamente. No siempre vas a ganar en dados ni con desarrollos. Siento que necesitas negociar. Mi juego siempre ha sido negociar. Entonces, este, pues así. Yo lo considero que sí es muy, muy de negociación. Y la otra, este, ya fuiste muy claro que tú eres ese estilo de jugador, pero ¿tienes como tips para dominar la mesa o controlar la mesa? Bueno, sí, primero romper el hielo, o sea, trata de que no sea tenso, ¿no? Identificar siempre con quién estás jugando. Trata de identificar si el perfil es bajo. El perfil clásico de, ay, yo no voy ganando y no me robes y que no sé qué, ese vato te va a ganar. Ese vato, en algún momento, puñalazo. Entonces, este, pues aprender a identificar ese tipo de personas. Hay personas que hablan mucho y que sí, a veces nada más hablan. O sea, nada más es, no está jugando. O sea, nada más está hablando. Hay personas muy serias que son como el perfil duro de Lalo, que juegan muy bien, juegan muy fuerte, pero a los que hablamos mucho, pues, oye, ¿qué onda? ¿Qué quieres cambiar? Y yo es como, no, 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 ah. Entonces, así es, ¿cómo te ayudo? Por favor, dime, déjame ayudarte. Ayúdame, ¿no? O sea, pero, pero al final de cuentas son estilos. Ok. Tips, no sé, para torneos. Es un tip que mi papá me dio hace mucho tiempo para un examen de rendimiento. Siempre traete dulces y agua para que tu cerebro esté activo en movimiento y demás. Ah, ok. Y la verdad es que cada juego que juegas en torneo es como un examen. También es, terminas agotado, terminas cansado, estresado, hasta bajas de peso. La verdad es que, en serio, sí es tan complicado. Pues yo, tip, tráiganse su agua y azúcar. Algún dulce, el que les guste. Ok. Este, si es dulces para compartir con la mesa, adelante. Háganlos. También es una forma de romper el hielo. Y, pues, no sé, de tips de juego, de jugar, así como tal. Tal vez no quedarse con tantas cartas por la probabilidad del 7. Si pueden comprar algo, gástenlo. Si no pueden hacer un gasto dentro del juego, traten de negociar al menos para que puedan hacer alguna carretera, algún desarrollo. Pero traten de no quedarse con tantas cartas, ¿no? Y siempre negociar recursos que les va a costar mucho conseguir, ¿no? En su caso, no sé, un borrego que me tocaba en el 2, pues, trataba de negociarlo, ¿no? Claro. En cualquier momento, tal vez. Sí, y él estaba baratísimo, el borrego. Y estaba muy barato. Yo daba piedra, traten de alguna cosa. Sí, los borregos se iban a hacer para barbacoa. En preguntas importantes que se me estaban olvidando, ¿qué ganaste? Cuéntanos, presume. Bueno, este... Gané el trofeo. Enséñalo, sí. Era muy bonito. O sea, sí está pesadito. Ajá. Este... Que era así. Yo había visto al campeón de 2019. Se llama... Se llama Raúl también. Raúl Jiménez. Y este... Y había visto su video. Con ese vato yo perdí en la semifinal. Ok. Y este... Dije, ay, qué padre. En algún momento, ¿no? Ya, ahorita está aquí. Y pues, también me ganó la oportunidad de representar a México, que es algo que siempre he querido hacer desde que soy niño y veo las olimpiadas y veo cómo tocan el ritmo. Siempre me ha gustado como algo así. Y siempre he querido tener la oportunidad de representar a mi país. Pues, hoy tengo la oportunidad de representarlo en el Internacional de Catán, en Malta, a finales de noviembre. Y pues, ya. Eso, principalmente. Y también vas al próximo año, ¿no? Ya tienes pase de la necesidad. No sé, eso no me lo han dicho. Ok. Pero creo que tienes el pase a las... Al... Clasificatorio. O sea, nada más de que no tienes que ganarte un pase en una tienda. Ah, ok. O sea, que ya tienes el pase para jugar el torneo, pero no sé si vaya al Interamericano. Ay, por ejemplo, también, este... Entre la gente... De hecho, la mayoría. Que no le importa que a Catán, este, ahorita que tú ganaste tus allegados, te han dicho, oye, enséñame a jugar. Sí, sí. O sea, mis amigos, mi mamá, así de... ¿Qué ganaste? No sé qué sea eso, pero... No sé qué te dedicas, mijito. Sí, no sé qué te dedicas, pero, este, qué bueno, ¿no? Y... Pero qué chido. Y, pues, mis amigos, sí, justamente, o sea, como que... Ven que empiezas a postear, oye, gané esto, y ahí empiezan a buscar en Internet, que es Catán. Busca el Mula de Güero, Raúl tiene un video muy chido. Igual, si les interesa que se suba a una clase, pues, si me apoyas, podemos hacerla aquí. Sí. Y la compartimos, ¿no? Si quieren que Luis les enseñe cómo jugar Catán, déjenlo en los comentarios. Ya, para cerrar, la última. Sabemos que Catán te gusta mucho, pero ¿tienes alguna otra recomendación de juegos de mesa? O sea, no necesariamente de entrada, no necesariamente euro, lo que a ti te guste. Bueno, mi top, tal vez, de juegos, sin orden aparente, sería, tal vez, Tricochet Robot. Pues, nada que ver con esto. Yo sé que a ti, tal vez, no te gusta. Es que en ese juego es como de los que yo nada más estoy ocupando aire, que para cualquier otra cosa está mejor utilizado que para mantenerme vivo. Es un juego muy chido, porque también es de velocidad, de visión. Sí. Pensar muy rápido. Y nada social, ¿eh? A diferencia de esto. O sea, es silencio y así. No, sí está como la presión. Porque alguien tal maleta como yo es 37. Y de repente alguien es 7. Y el otro, 4. Y tú, pero, pero, ¿cómo? En este momento, ¿no? Haga tú, ¿cómo? Sí, creo que eso es lo que me gusta. Tricochet Robot es como mi cardio. Es como que te haces ejercicio haciendo eso. Me gusta Chinatown. Creo que es un juego de negociación y va muy a la par de esto. Si pueden jugar Chinatown, van a mejorar también sus skills en Chinatown. Vean nuestro video. Aquí. Ah, sí. Siempre quería hacer eso. Aquí. Me parece que hay. Este, Chinatown me gusta Take Five. Es que es un juego hermoso, muy bonito. Si no fuera por escuchar robots. Y, pues, de juegos pesados, me gusta mucho Dune. Dune es un juego muy, muy padre. De que hay golpes, hay estrategia. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Pensar como, este, ¿qué voy a estar haciendo dentro de dos turnos? Porque más o menos conozco este DEC. Sí. Y no sé tú, pero yo creo que la guerra es como una mini subasta. Es una subastita a la que le vas diciendo, le entro más, le entro más. Sí, sí, también. De ideas. Porque también es blog. Exactamente. O sea, qué tanto te alcanza, ¿no? Exactamente. Y es la amenaza de te voy a hacer creer que tengo algo. Ármate un Dune acá para el canal. Cuando quieras. Pues, sí, principalmente son esos. Va. Y, pues, con esto sería todo. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo la entrevista. Aquí nosotros la pasamos muy bien. Algo que quieres decir para despedirte. Pues, nada, este, gracias por seguir el canal y, pues, voy a dar lo mejor que pueda en Malta, representando el país. Y eso, gracias.